Amigos de Facebook, miren nada más a quien tenemos aquí en la tiendita mexicana. Nada más y nada menos que el papá de todos. A ver, mi queridísimo amigo Luis, buenas tardes. Hola, Ramiro. Feliz de estar aquí. Tu seguro servidor, Luis de Alba, de nombre. O Piruration en inglés, para los nacos pirurris. O Juan Camanei, que bailo tango, masco, chicle, pego duro, tengo viejas de montón. O el hermano Sol, o el rato Crispín, o Juan Penas, o Peritos, o Paloma, o el que quieran. Con gusto de estar. Qué bonita está esta tienda, Ramiro. Me estaba yo viendo un dominó de artesanía, hecho con madera, pintado a mano. Y con las fichas de madera, eso ya no se usa. Ya todos lo han tecnificado. Nada más no dejes entrar chinos, porque te van a cocinar todas las ideas. Está preciosa la tienda. Cosas mexicanas, muy mexicanas, de nuestras tradiciones. Juguetes para los niños. Bueno, estoy impresionado. ¿Qué tal los dulces? Ah, ya me comí ahorita uno de esos de leche con nuez. Pero ya vi cajetas, ya vi. De todo lo que consumimos. Hasta los refrescos que están aquí son de México. Y qué bonito concepto. Te deseo lo mejor, que te va a ir muy bien seguramente, como todo lo que tú aprendes. Y bueno, quiero mandar un saludo especial, deseándote lo mejor, que Dios los bendiga, para servirles, a todos los que están viendo esto, para servirles como quieran, para lo que quieran, como quieran. Cuando quieran, menos por donde quieran, ¿no? Oye, Luisito, voy a aprovechar para que me digas, ¿qué estás haciendo en este momento aquí en Los Ángeles? Vine porque vine a rentar un teatro, el Teatro Nokia. ¿Hay cualquier teatrito? Porque el próximo día 22 de octubre vamos a tener la oportunidad de traer una obra que estamos presentando en México. Una obra como las que ya hace muchos años no se presentaban, un fenómeno del teatro en México, que se llama Perfume de Gardenia, con un reparto multiestelar. Solo te puedo decir que no hay lugares en ninguna función, con 10 días de anticipación, pero queremos traerla a nuestros hermanos aquí en Los Ángeles. Esto va a ser el día 22, el 21 en San Diego, el 23 en Las Vegas, pero el 22 aquí estamos en el Nokia, con la bellísima mujer. Quisiera yo decir que tenemos algo que ver, pero no puedo, porque ojalá. Araceli Arámbula, qué linda compañera, qué linda mujer. Está ella, está Tongolele, que todavía menea las de Bambear muy bien, está María Victoria, está Niurka, está Julissa, está Elizabeth Álvarez, que está estelarizando la novela, y que aparte es novia de otro de los que aparecieron en la obra, que es este niño Salinas, Jorge Salinas. Está Sergio Meyer, puro galanón, está el de la colita, como se habla, Latin Lover, está Julio Canejo, está Julio Alemán, y yo, puro atractivo visual. Ah, la Sonora Santalera también, está Benito Castro, no, es un espectáculo de 50 gente en escena, María Victoria, preciosísima. Total, es un espectáculo de tres horas, que divierte, como hace mucho que no veía yo una obra así, con una producción, 16 bailarinas y bailarines, no nada más niñas bonitas que les ponen tres pasos, no, bailarinas y bailarines. Bailan salsa o la música que toca la Santalera en puntas, no lo puedes creer, eso es increíble, también en teatro se cae de aplausos. Y bueno, yo formo parte del elenco, y como asociado en la gira de Estados Unidos, pues también, así que, ahí los esperamos. Luisito, ese es el motivo, porque te ando por acá, un beso, un abrazo, para que se lo acomoden donde quieran. Se te quiere mucho, ya sabes. Igualmente, Ramiro, me da gusto venir aquí a comer al restaurante contigo de aquí, y a esta tienda que me tiene impresionado. Ahorita me voy a echar otro gustosito desde Che. Sí, señor, gracias, es tu tienda, adiós.